Y la verdad que es una alegría muy grande poder hacer mi aporte encima en una semifinal para pasar al Final Four. Somos un equipo que venimos entrenando hace mucho, pasamos por un montón de cosas y nada, contentas y ahora nada, con todo esta semana para ya prepararnos para el Final Four.